Carlos Avendaño Rivera, dice que está transformando Loma, pero yo sigo viendo el drenaje roto aquí por donde está la farmacia Sin Linares, camino en las colonias, están los chicaos hoyos, y pues así veo que no está transformado nada, lo único que veo ahorita son un poquito de luces, pues sí, y sí, ahorita que escuché el informe de la presidenta del DIF, pues vi que solamente anduvo pidiendo, fue a pedir al club rotario, fue a pedir a otro lado, pero no habló de dinero, yo venía a saber si tenía 5 millones de presupuesto el DIF, si los estaba operando en qué rubro, si estaba mandando medicinas al hospital, si a través de ese presupuesto estaba comprando sillas de ruedas, lentes o algo, pero se dedicó a la pura pedidera, no sé si operan con cero centavos o con pura voluntad, yo no veo obras, yo estoy preguntándole a algunos amigos que si saben cuál es el presupuesto anual municipal, y veo que mucha gente no sabe si son 70 millones al año, si son 75, si son 90, faltan cifras, faltan cantidades, o sea, está bien, si tú te encuentras un pueblo como este, pues está bien, pero si ya las cosas están cambiando, como dice el de la cuarta transformación, pues aquí yo no veo ninguna claridad, la verdad, no veo ninguna transformación, no hay empresa, no hay empleo, veo mucha prostitución, veo muchas cantinas hasta dentro de las casas, Loma Bonita está enfermo de alcoholismo, Loma Bonita está enfermo de drogadicción, de prostitución, Loma está mal, no sé si el regidor de salud lleve un control de las cantinas domésticas, yo veo un informe llano, liviano, como para que no me preguntes mucho.